Ejercicio número 7 de derecha y de revés consiste en una mezcla de los que hemos hecho antes y van a hacer tres bolas a la derecha y tres bolas al revés pero con sombra, es decir, yo no se las voy a echar siempre unas veces se las voy a echar, otras veces no se las voy a echar y aunque no se las eche tendrán que ir a dar el golpe